Hola, aquí Vicente R.D.Z. y este es nuestro canal Otra Obra de Guitarra. El día de hoy vamos a escuchar No Sé Tú de Armando Manzanero en el arreglo de Julio César Oliva. No Sé Tú de Armando Manzanero No Sé Tú de Armando Manzanero No Sé Tú de Armando Manzanero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!